Mi nombre es Santiago Rojas. El comprender que todo lo que sucede en nuestro cuerpo físico es simplemente un reflejo de nuestro mundo emocional. Darnos cuenta a través de todas las historias de los pacientes que todos como seres humanos tenemos emociones, sentimientos, y que somatizamos eso en el cuerpo y que por lo tanto la solución no es quedarnos en los síntomas físicos, sino ir mucho más allá a la emoción. Esa fue la principal motivación de crear transformación. Muchas de las personas entran condicionadas a un diagnóstico o a una etiqueta, entonces muchas de estas personas se consideran depresivas o ansiosas o con traumas o tristes o con vacíos, porque son las etiquetas que nos han enseñado, que inclusive muchas veces como médicos caemos en el juego de decirle que usted es depresivo, usted es ansioso. Todos somos seres humanos, por lo tanto todos tenemos emociones, sentimientos, vacíos, situaciones por sanar. Entonces es bello que muchas personas reconozcan, sea a través de una saturación, porque han pasado o llegado a una situación de tocar fondo en algún aspecto de su vida y que quieran buscar algo diferente. Otras no tienen ninguna de estas condiciones, pero se quieren conocer a sí mismas, porque todos en algún momento reconocemos que ese es el llamado. Para mí este programa es un programa muy bonito, muy energético y muy sanador. Transformación del alma dura siete días, siete días donde trabajamos mente, cuerpo y alma. A partir del segundo día empieza una flexibilidad y empieza un cambio en sus mentes absolutamente maravilloso. Cuando ya hemos buscado tanto por fuera y nos damos cuenta que la necesidad de trabajo es interna, es cuando es importante hacer un trabajo juicioso. La alimentación, maravillosa. El ingrediente más importante que nosotros tenemos aquí en la cocina es el amor, es el contacto que nosotros tenemos con el alimento, es plasmar nuestra energía allí. Los platos quedan completamente limpios. Cuando tenemos una disposición bonita para estar donde debemos y tenemos que estar, el resultado es bello, el resultado es positivo, el resultado es hermoso. La transformación para el alma tiene un día dedicado completamente a la relación de nuestro inconsciente, nuestras formas y nuestros colores. A través de ello podemos identificar todo eso que habita en una herramienta poderosísima que se llama la mente y a través de los colores podemos comprender qué relación tiene con nuestras historias de vida. El arte, desde tiempos muy atrás, nos han enseñado la herramienta ideal para esos procesos que requerimos hacer pequeños ajustes. Transformación para el alma tiene un espacio de solo mandalas y del dibujo de la vida, donde cada uno y cada una de ellas está plasmando todo lo que habita en su memoria ancestral. Papá, mamá, familia, presente y tal vez algo del futuro hacia donde vamos direccionados. Recomendaría absolutamente transformación a todos los seres humanos para tener una oportunidad de conocerse, de tener otras miradas de sí mismo, porque nos quedamos con la idea de que la vida es como la conocemos. Profeso mi religión católica y en mi problema de ansiedad, de depresión, ese día precisamente fui a la iglesia. Le pedí al Señor, a Dios, que me diera una luz, que yo pudiera ver un cambio en mi vida. Vi, sigo al doctor Rojas y vi que hablaba de un plan de transformación. La emoción es el centro de muchas enfermedades, pero no es tan simple verlo de esa manera. Es tal vez no la emoción, sino la falta de una gestión adecuada de la emoción. Cuando llamé y pedí más información, me hablaron mucho sobre la sanación de la niña interior. Y ahí fue donde dije, esto me podría ayudar. Bueno, la experiencia muy positiva, muy buena. De pronto, los primeros días son un poquito duras, porque afloran muchas emociones. Muchas cosas que hay dentro de nuestro interior que no nos damos cuenta. Y que solo haciendo estas clases de ejercicios, diría yo, nos podemos dar cuenta de que hay algo. Y que ese algo, pues nos duele, ¿cierto? Pero sabemos también que están las personas unidas en la desesperanza. Porque cuando ese mundo de las emociones está distorsionado, atrapado, generando traumas, entonces lastiman al ser humano. Lastiman la capacidad de ser, de estar, de proyectarse. Básicamente hace que el ser humano se apague. Sí, realmente uno cuando viene, no sé las demás personas, pero cuando busca uno un tipo de retiros y ahora están como muy de moda y todo, pero este me pareció importante porque viene con un acompañamiento médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!